La eficiencia energética es fundamental para lograr la meta de descarbonización de la economía paraguaya para el año 2050. Para aprovechar todos los beneficios de su abundante dotación de energía renovable de bajo costo, Paraguay requiere un sistema de transmisión resiliente, un sistema de distribución eficiente, un marco regulatorio adecuado e integrado a un mercado de energía de Suramérica. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, trabaja junto a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, para realizar importantes mejoras en las redes de distribución y sus respectivas subestaciones, aumento de las capacidades de transmisión y adecuación de subestaciones, y la modernización de sistemas y control de pérdidas físicas y comerciales. A través de fondos de cooperación técnica ya aprobados, se trabaja para apoyar a ANDE a establecer las mejores prácticas en ciberseguridad, requisito indispensable para proceder con la digitalización de la red. Mayor generación, de forma más limpia y eficiente, es crucial para propulsar la producción y recuperación económica y una mayor integración energética con la región en beneficio de toda la población. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.